El Salvador cuenta con hermosos paisajes, bellísimas playas y ríos que son reconocidas internacionalmente. ¿Acaso no le da vergüenza ver lo sucio que está nuestro país? A menudo nos quejamos de ver los promontorios de basura en carreteras, en las ciudades, en el campo. Pero la verdad, nosotros somos también responsables de eso. Siempre culpamos a la municipalidad, al gobierno. Pensamos lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo cuando tiramos la basura desde autobuses, automóviles, desde la misma calle, cuando van caminando y dejamos tirar todo a nuestro lado. Bueno, esto está provocando graves consecuencias al medio ambiente. Veamos algunos consejos en donde les decimos a ustedes cómo ser más limpio. Y como todos unidos, podemos realmente hacer un El Salvador mucho más bonito y más limpio. Separe plásticos, latas y vidrio de los desechos orgánicos. El material reciclable tiene un valor económico que podría vender a buen precio. Con la separación de desechos, usted puede reducir la cantidad de basura que entrega el camión recolector y con ello, contaminar menos el ambiente. Infórmese con la alcaldía los días y las horas en los que pasa el camión recolector y saque la basura a la calle ese mismo día. Con ello, evitará que animales rompan las bolsas y esparzan los desechos. Si se come una golosina o se toma una bebida, por favor, no lance el envase por la ventana. Su basura puede ser arrastrada por el viento a grandes distancias y tardarse cientos de años en degradarse. Lleve una bolsa o un depósito al interior del vehículo para echar los desperdicios. Jamás lance basura a las calles y mucho menos en ríos, playas, barrancos o quebradas. Un país limpio no es aquel que más se barre, sino aquel que menos ensucia. Demos el ejemplo a los más pequeños y quitémonos esa triste imagen que habla mal del Salvador. Ahora la basura al basurero.